Continuamos aquí en el programa, eso, la música. Bueno, es que no saben lo que ha pasado aquí en los cortos comerciales. Te voy a contarlo. Hemos hecho una broma a Lotinelli, que le hemos bajado la autoestima, justo a uno de los... Eso es lo que hemos hecho, bajar la autoestima y justo vamos a hablar de ese tema en un ratito. Pero para quienes se sienten con la autoestima baja, a levantar la autoestima, porque hoy vamos a dar el nombre de las felices ganadoras. Recuerden, más adelante vamos a decir quiénes son las felices ganadoras para que vaya a la peluquería, se sientan regias divinas, hermosas y aparte se lleven su jean. Ahí están viendo la claqueta en pantalla. Ponte linda para este fin de semana. Así es que prepárate, fin de mes y es gratis encima porque es un regalo. Es un regalo. Pero yo te quiero mostrar qué es lo que vamos a regalar a partir de hoy. A partir de hoy sacamos esa claqueta, señor director, y ponemos la nueva claqueta. ¿Qué es lo que se pueden llevar? Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, poner su comentario y rápidamente ese comentario tiene que multiplicarse. Así, muchos likes, muchos likes. Y miren ustedes, esa modelo. ¡Oh, por dos! ¡Wow! Cuatro, pensé que eran... ¡A, B, C, D! Así, cuatro. Cuatro conjuntos. Vamos a regalar a cuatro afortunadas. ¿Qué estilo de ropa eliges para ponerte en forma este verano? ¿Por qué? Mira que falta nada, nada para el verano. Entonces pensamos justamente en que a ti te iba a gustar tener realmente opciones para ir linda al gimnasio. Porque tú de repente pones la excusa de no tengo la ropa adecuada, tengo que ir mi marido, no me quiere comprar, ya me pagó el gimnasio, pero ya con la justa me lo pagó y quiere que vaya así, inicia. No, pues, entonces como nosotros somos buena gente y entendemos lo que tú estás pensando, porque desde mujer a mujer, ¿viste? Sabemos que necesitas un outfit que te haga sentir más linda de lo que eres y más delgada de lo que eres. Porque todos somos regios, ¿verdad? No, después les voy a contar el bullying que ha pasado aquí dentro. La broma de Tinelli hemos hecho hoy día. Pero bueno, estos outfits pueden ser tuyos, tienes que ponerme, ¿qué estilo de estos prefieres ponerte para que ya estés con el cuerpo perfecto? No falta nada para el verano, ¿ah? Ya estamos a puertas de octubre, octubre, ¿no vienes? ¡Oh! ¡Uy, cómo pasa el tiempo! ¡Cómo pasa el tiempo! Acabo de guardar mis cosas de navidad, no puede ser que tengo que sacarlas de nuevo. ¡En serio! Ya estamos octubre, ¿cómo pasa el tiempo? Dios. Ya sale el señor también el sábado, sale el señor de los milagros. El sábado, viernes y sábado es la Teletón, ¿verdad? Hay muchas cosas. El sábado acabamos de enterarnos que es el día del adulto mayor, perdón, del ancianito, del adulto mayor a nivel internacional. Así es que miren cuántas cosas importantes hay este fin de semana. Bueno, ahora sí. Algo que también es muy importante, y en broma lo empecé aquí a comentar con los chicos, es acerca de cinco señales que debemos conocer para saber si nuestro hijo está con la autoestima baja. ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Te das cuenta de repente los cambios que ha tenido cuando viene del colegio? O si tiene interacción o no con sus amigos, si prefiere estar solo. ¿Qué está pasando por su cabeza, por su mundo? ¿Te has puesto a pensar que de repente su autoestima está bajando porque de repente en su entorno lo están haciendo sentir cada vez esto, menos, cada vez más chiquito? Se deja de querer, se deja de apreciar, de valorar, porque prácticamente es perder este amor hacia ti, el valorarte y el hacerte ver lo importante que eres. Te conviertes prácticamente en una hormiguita. ¿Qué es lo que está pasando en su cabecita, en su mundo? Hemos invitado el día de hoy al mejor psicoterapeuta. De verdad que me encanta tenerlo. Con él podemos hablar tanto y de verdad que siempre tiene en sus labios la respuesta correcta, idónea, justamente para ti. Y déjame presentarles nuevamente con nosotros el doctor Daniel Ceballos. Bienvenido. Carina. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. Es que nos pudo. A mí me encanta que tú vengas porque nos queda hasta corto el tiempo para hablar. Por eso hemos escogido cinco y a otro programa escogeremos cinco más. Vamos, vamos. Pero vamos a ser puntuales para poder realmente responder todos ellos. Y los hemos enumerado justamente para que sea mucho más fácil. Perfecto. Entonces, una de las cinco señales para reconocer si nuestro hijo tiene la autoestima baja es si se critica mucho a sí mismo. Exacto, Carina. Hay que identificar muy bien los papás que nos están viendo, que nos están escuchando. Los adolescentes, pre-adolescentes. Esos pequeños sabios, ¿no? Esos adultitos. Sí. Hay que ver una cosa. Si ellos se critican a sí mismos, Carina, es porque lo aprendieron de algún lado. Y dónde lo aprendieron de los papás. Entonces, si tu papá, mamá, que nos estás viendo, eres de criticar constantemente. Ahora, ¿criticar qué es? No tendiste bien tu cama. Eso ya es una crítica. Claro. O sea, el niño muchas veces los papás... Lo importante ahorita es aplaudirle, lo logró. Exacto. No importa cómo, pero ya es tu cuarto, lo has hecho bien. Mejor harás. Cuando un papá es crítico, nada el chico lo hace bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay una dominancia extrema. Yo quiero que lo hagas a mi manera. Yo quiero que lo hagas a mi modo. Entonces, como tú lo haces y no lo haces a mi manera, me genera esa crítica. Los papás críticos van a generar, primero, lo que hemos puesto en la claqueta. Un niño que ya, o sea, tanto recibió la crítica que él ya está automatizado. Él mismo ya se critica. Y segundo, genera mucha inseguridad. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se le ocurrió hacer algo, lo hizo y la mamá pues no estuvo de acuerdo. Entonces, ¿de qué manera yo voy a estar reforzando el hecho de querer animarme a hacer algo? Si siempre que haga algo o que se me ocurra la solución de un problema, mi mamá o mi papá está encima. Eso es cierto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Dos cosas. Que el chico se critique es una señal de que tu papá o tu mamá lo estás criticando demasiado. Y eso es... Eso es en cuanto a, por ejemplo, las críticas que tú estás mencionando en la casa. En vez de alabar o incentivar a que siga así por ese camino de mejoría, de repente, al momento de arreglar su habitación, al momento de, de repente, utilizar tu cocina para que haga cosas con sus amigos, prepare sus anguchitos, lo que sea, y no te la deje como tú querías, ¿no? Esto, ay, yo estoy hablando prácticamente de mi casa. Es una proyección, es una proyección. No me salió, Alejandro. Nadie se lo cuenta, nadie se lo cuenta. Bueno, pero... Claro, lo que sucede, Karina... Pero qué pasa, sí, quería terminar eso. ¿Qué pasa cuando la persona, este adolescente, niño, empieza a decir, porque yo soy fea, porque yo soy gorda, porque mis amigas me dicen así? Ya viene porque los amigos también empiezan a decir, tú eres una gorda, fea, mírate tu pelo, qué horrible. Claro, lo que sucede es que si la mamá o el papá no se encargó de reforzar, o sea, puedes estar gordito, pero tienes unos bonitos ojos, o tienes, no sé, unos bonitos labios, o eres muy alto, o eres muy alto, o eres muy alto. O eres una excelente persona, que se dejen de ver el exterior y no se valoran a la persona. Vale, sí, pero es que si está la inseguridad por el exterior, hay que ver también algo por el exterior. O sea, del elemento al elemento. Exacto. Obviamente, sí, está muy bueno que su personalidad es la que prime, como yo me siento, como yo me estoy percibiendo. Pero si ya en este caso hay una inseguridad de tipo física, hay que darle la contraparte. Porque si no le damos la contraparte, va a haber una absolutización de la crítica. Ahora, en cuanto a los problemas, por ejemplo, cuando una persona, un niño, o un adolescente, hombre o mujer, comienza a solucionar sus propios problemas, y tú como mamá o tú como papá lo bloqueas, le dices, acá viene o el crítico o el sobreprotector. Cuando eres crítico, generas que él se critique a sí mismo, porque lo hizo y no estuvo bien. Pero el sobreprotector es el que dice, no, hijito, no lo hagas, yo lo hago por ti, tranquilo, papacito. O sea, de las dos formas, tú estás bloqueando la manera en que el chico o la chica está solucionando sus propios problemas. Eso es un refuerzo a la autoestima. Va a generar una baja autoestima y una sensación de inutibilidad. Después, ¿por qué jala en la universidad? Después, ¿por qué se está divorciando? Porque no se acostumbró desde pequeñito a resolver sus propios problemas. Exacto, miren, qué interesante, qué interesante. Vamos con el punto dos y eso, que este punto nos está quedando corto. Sí. Nos está quedando corto. Siente que nada hace bien, que esto va casi ligado de lo que hemos dicho. Sí, claro, es ligado. Siente, por ejemplo, ya está en piloto automático. O sea, ya no es que mi mamá me lo dice, no, ya tengo ese eco en la cabeza. Entonces, hago una tarea, no, no está bien, y lo arrancas. Y de repente, tú como papá o mamá dices, no, hijito, pero está bien. No, no, no está tan bien. Quiero hacerlo, o está dibujando. Busca el perfeccionismo. Busca el perfeccionismo. El extremo perfeccionismo también es una forma de criticarse a sí mismo. Es una forma de no reconocer que en algún momento, ojo papá, ojo mamá, en algún momento algo me va a salir bien. No reconozco en mí que hay algo que yo pueda hacer bien. Entonces, si tu hijo, tu hija, no reconoce eso, que algo está haciendo bien, estamos de más. Ahí hiciste mal tu chamba, tu mamá, hiciste mal tu chamba, tu papá. Porque si tu hijo, tu hija, no está reconociendo que haces algo bien, es porque tú tienes que ayudarlo a reconocerlo. De repente, este dibujo, ¿qué no te gusta en el dibujo? No me gustan los colores. Bueno, cambia de colores. Pero los trazos están muy bien, hijo. Es que qué importante a veces es estar al lado de tus hijos. Eso es lo que iba a decir muy bien. Qué importante es no dejarlo siempre el cuidado de una persona. Tú dedicarle como padre el tiempo. Es que sí es cierto. Me robaste la idea. Yo dije, después de esto voy a hablar de aquello. Estamos sincronizados. Estamos sincronizados. Una maravilla, una maravilla. Porque es cierto, si tú no estás con él o con ella cuando dibuja, o cuando tiene la cama, o cuando se le ocurre hacer un queque, ¿cómo vas a saber si lo hizo bien o lo hizo mal? Yo, por ejemplo, y eso lo dije básicamente por eso, no porque yo esté constantemente con mi hija, al contrario. Yo creo que es una de las personas que pasa menos tiempo. Tiempo de calidad. Pero cuando llego a casa y a veces ella me muestra su tarea y mira lo que dibujé. Yo igual, o sea, si no estoy bien, me emociono y digo, y tú lo has hecho sola. Exacto. ¡Wow! Muy bien, me encanta. Qué lindo el color. Así no haya estado muy bonito. Yo dejo que ella disfrute lo que hizo. Exacto. Entonces, no estuve, pero le aplaudí lo que hizo. Eso es muy bueno, porque los papás que nos ven, muchos de ellos en estos tiempos modernos, papá y mamá están laburando. Claro. Entonces, no es que yo quiero estar todo el día con mi hijo. No, busco un momento. Por ejemplo, yo llevo a mi hijo al colegio. Yo le preparo el desayuno. Yo estoy con él y comer eso. ¿Por qué? Porque estoy todo el día en el consultorio. Exacto. Y llego muy tarde porque ya está durmiendo. Entonces, en el momento, en la mañana, ya se ha vuelto un ritual para la conexión entre Estefano, que es mi hijo y yo. Claro. Y en ese momento le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Sí, papá. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Ay, mira, qué bonito. Pero yo me despues. Él ya espera las mañanas para conversar. Él ya espera las mañanas. Claro. Y ya sabe qué le voy a comprar. Voy con él a comprar el pan y qué sé yo. ¿Te das cuenta? O sea, tiempo de calidad es simplemente, simplemente, Karina, un juego de creatividad, papá. Es un juego de creatividad. No hay que justificarnos en que hay mucha labor. O no está con tu hijo. Sí, que tengo mucho trabajo, que por el trabajo pago las cosas. No, es cuestión de que veas que es importante. El momento que tengas, lo hagas. Exacto. Exacto. Pero esa es la conciencia de importancia, ¿no? Sí, pues. Vamos con el siguiente punto que ya me están haciendo. A ver, a ver. Es una inseguridad de cambiar su aspecto físico constantemente. Yo creo que eso viene ya a raíz de lo que te decía. Eso es una inseguridad. El bullying y el daño que hacen los propios amigos. Claro, es una inseguridad tremenda. O sea, si te dice, no sé, tiene 15 años y ya se quiere pintar el cabello, no te pases. Sí, sí, no sé. Cambiar su aspecto, la operarse en la nariz. Operarse en la nariz. Los chicos ahora quieren operaciones. Ponerse tú ya sabes qué o quitarse tú ya sabes qué. Entonces, dices, ¿pero por qué? Que esa es una señal, papá, señal, mamá, de que tu hija no se está aceptando. ¿Y cómo se puede querer si no se acepta? Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender que haya una buena autoestima, un buen amor hacia sí mismo si no hay una aceptación de por medio? Entonces, si no hay una aceptación de por medio, están constantemente, Karina, hablando de cambiar. O compararse constantemente con otros amigos. Eso es otro. Ese es un punto muy importante, el compararse. Yo siempre digo esto a mis pacientes. Desde el momento que tú te comparas con alguien, ya fuiste. Porque ya es una señal de que te sientes inseguro. O sea, ya es una señal de por sí. Si tú te comparas con alguien, ya te estás comparando por gusto. Porque ya te sientes menos que el otro. La comparación es reconocer qué tan poco tengo con el otro. O sea, ya estoy inconscientemente reconociendo que el otro es mejor que yo. Cuando me comparo es reconocer o intentar buscar por ahí qué puedo tener yo mejor que él. Pero ya me sentí menos que la otra persona. Ay, yo ya me sentí con pena porque en el tiempo nos ganó. Doctor, vamos a tener que invitarlo nuevamente. Para que sean los 10. Para que sean los 10. Exactamente, para que sean los 10. Porque es que son cosas diferentes entre los preescolares, escolares y los preadolescentes. O sea, cada etapa es un mundo diferente. Y en los adultos. Hay muchos adultos con baja autoestima que generan depresión. Y a su vez eso se lo transmiten a sus hijos. Exacto. Y no rompen la cadena. No rompen y estamos en esta rueda constantemente, doctor. Estrellita. Por eso tiene que venir aquí más seguido. De verdad que me encanta. Ya está en nivel bachilleria. Te paga tu licenciatura. Ya está en nivel bachilleria. Estoy logrando. Ha sido el doctor Daniel Ceballos, psicoterapeuta, que nos acompaña aquí en el programa El Blog de Karina. Ya sabes, si tú quieres verlo más con nosotros, más seguido, manda tus temas. Que de verdad que para mí es el experto. No se vea, doctor, que tenemos que hablar. Que pregunte. Y que mandes preguntas. Sí, 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 sí. ¿Qué? Lo dejo. Tengo una súper invitada. Vamos. Quédate para que chisméis. Dale, dale, vamos a ver. Es regia. Ay, Dios mío. Entonces voy a sacarle la ganita. Es regia. Puedes mirar. No tocas. Ok, perfecto. Es regia esto. ¿Hace mamá? ¿Hace cuánto tiempo? Ahí tiene un cuerpazo. De verdad. Viene para conversar realmente de todo. Sobre todo de las mujeres famosas. Y para acompañarme en todo el programa. Se va a quedar, ¿verdad? Si no, la secuestramos. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida, chicos. Ahora seguramente van a hacer un bullón. El bullón que conmigo no lo han hecho. Voy a decirles quién es. A ver, más les vale, si no les corto las manos. Bienvenida, Claudia Portacar. Hola. ¿Qué me está? Buenas tardes. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos pasa? Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que nos pasa? Oye, a los chicos les gusta esto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Me dejo. He venido todo tranquilita, por favor, chicos. Yo me he venido así, bien de luz, bien gris, brillantina. Olivia, no estoy yo. Me he venido hoy día. No, chicos, de verdad. Gracias por la invitación. Feliz y contenta de poder estar, pues, en sus casas. Me siento como en casa, agradecida con Dios por permitirme nuevamente poder, pues, de esa manera enlazarme a través de sus casas televisores con todo este público maravilloso. ¿Qué es de tu vida? O sea, el ser mamá te cambió. ¿Cómo está tu bebé? Completamente la vida. Mi hija cada día más fuerte. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Mesas? Ella tiene nueve meses. Acaba de cumplir nueve meses. Yo digo años a que lleve en el cuerpo. No, adiós, gracias. Cada día, como vuelvo a repetir, más fuerte y disfrutándole el día a día aprendiendo. Tú sabes que es un constante aprendizaje. Está gateando ya todavía. Ya está gateando y está empezando a querer dar sus primeros pasos. Y nada, pues, agradecida por tanta bendición, ¿no? Tenemos que invitarla a Clavita con su bebé para hacer estimulación un día. Oye, sí, me gustaría. Sería lindo, sería lindo, ¿verdad? Bueno, sería la primera vez de poder también tenerlo, bueno, en un set de televisión a mi hijita. Ya veremos, ya conversaremos, conversaremos. ¿La has presentado? No, bueno, cuando nació la bebé, pero hasta el momento ya no, no. Yo creo que es esa parte de mi hija que ella no es la persona pública. Entonces uno como madre ya aprende a cuidar lo suyo. El cuidado siempre a mi familia, pero un hijo con un hijo es un poco más diferente, ¿no? Sí, bueno, pero acá es un programa light, ¿verdad? Y aparte de esa estimulación sería algo lindo porque tú aprenderías junto a tu hija cosas nuevas para poder desarrollarla y ayudarla a que su desarrollo sea mucho, mucho mejor. ¿Cómo te ha cambiado la vida, entonces? ¡Guau! Te cuento que ya no duermo. Completamente, como vuelvo a repetir, no duermo ya como antes dormía. ¡Qué rico! ¿Por qué crees que nosotras las madres siempre decimos cuando vivimos una embarazada, prepárate, duerme mucho porque después tu vida cambia? No, sí voy a dormir, yo la voy a acostumbrar. No, no es igual. Karina, de verdad, cuando eso me decía mi mamá, nunca más vas a volver a dormir igual. ¡Háganle caso! A veces ya, mamá, eres una exagerada, ¿no? Pero ahora, te lo juro que estoy viviendo en carne propia todo eso. Duermo a veces dos horas, tres horas, a veces nada porque la bebé se despierta toda la noche. Se levanta mucho de madrugada toda la hora. Con los ojos las ojerasas y tengo que seguir a trabajar. Sí, porque está ya con el chupón, entonces en la noche bota el chuponcito y entonces la bebé se despierta. Ah, no, claro. Es donde yo tengo que meterle el chupón nuevamente en la boca para que ya se pueda dormir tranquilamente. Pero nada, es una etapa maravillosa, la cual, como te vuelvo a repetir, estoy viviendo a diario, disfrutándole a mi pequeña, a la vez también trabajando y con más ganas, ¿no? Porque estoy en compañía de ella. Bueno, tú te vas a quedar todo el programa, te vamos a secuestrar, te vamos a conocer un poquito más. ¡Secuestrenme, chicos! ¡Secuestren! ¡Ah, te dejas, te dejas! ¡Se secuestran! ¡Vaya, chica, galletónia, tranquilo! ¡Se secuestran! Vamos a seguir hablando con el video de la pausa comercial. Estás disfrutando del blog de Karina, así que no te muevas, tenemos más para ti. ¡Vamos!